Música Se está gastando la junta Más de 200 millones Y para inaugurarlo Ahí están apareonones Del proyecto de Cambria Más de 20 años pasados Allí empezó un becario Que se quedó contratado Usó la primera piedra Y el pobre hombre, Saúl, mira al lado El primer es de BGC Así todo el mundo junto y plan y plan En verano el más seguro Hagamos el sacrificio En verano lo más seguro Más seguro que no hayan hizo Me llori, me llori Una mascarilla nueva Una mascarilla nueva Han sacado en el mercado Dicen que es la más segura Para los más desconfiados Es la que más te abarca Es la que más te protege Dicen que es la que más cubre No creo que ni la recete No creo que ni la recete Porque te hacen cebadura Desde la oreja hasta los boletes Segundo estribilli Dice así Flam, flam Este está dedicado al Kichi El mismo se ha escrito un cuplé Un decibillo para el mismo Cantando Kichi, ahora tu huevi Al Kichi le están faltando Boquetes en la correa Como si la engordando Va a comprárselos trajes en el quiera Medina, seli y la pena Medina, seli y la pena Si, carrera y prendimiento Dos, flores y saltacena El huerto y descendimiento Afligido y borriquita Coluna y despojado En el bandairan todos juntos Son entre primo y hermano Por el momento son todas las que Irán al falla en verano El Kichi cuando era joven Flam, flam El Kichi cuando era joven Estaba como un fideo Y ahora tiene la lechura De una galleta de los doreos Hemos preparado el coax Hemos preparado el coax Con todo nuestro cariño Pero como hay tantas bajas Le hemos dado un pequeño giro A forma inclusivo El sorteo se adelanta Para todo aquel que quiera Antes de Semana Santa Por lo visto la sentencia Quiere apuntarse a ver como canta Cuarto cupleto Escribí y dice así El Kichi se ha puesto ancho Pero ancho por derecho Por eso ya de Teresa No puede ser su contato estrecho Que miedo de la guerra fría Espero que no se arme Verás que al final se guía A dieta tengo la carne Hablo de Deja ya de enfrentarse No me seas Deja ya de comportarse Como una sabandija Comporta de rosito Por Dios que se trata de tu hija No se muestra Ahora se va el carnaval que está ahí va a verlo. Escha de carnaval, carajo. Carnavalo, capillita uno. Venga, eso que bueno. El chico dice así. El chico se ha puesto ancho, tan ancho se ha puesto el chico, que no cabe por la acera y va por medio de la avenida. Y la carmenuzzi. Mi vecina Carmenuzzi, con el nefri está enganchada, se ha tragado varias series con toda su temporada. Dice que pesa y no para, las series son para matarse, que se sienta con su novio y antes de levantarse ella se traganterita todo lo que tenga que tragarse. Y si no se la tragantera con más de media su le traganse. Seis, sai, sai, espirilli, sai, espirilli, dice así. El chico se ha dado una lisa, tocado y atroce y moche, y todo es por el motivo de ella que ya no cabe, pero si no. 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 No.